Atrás, atrás, atrás. ¡Vamos todos los regalos, oye! Oye, apagame esa vaina. ¿A dónde? ¿Me dais solo? ¡A dónde? ¡Vamos a mí! 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 ¡Vamos, reparte todo esto! ¡A lo que voy a hacer! ¡Ayúdame, mi amiguita de chupa! ¡Vamos, Claudia! ¡Viras! ¡Para loca! ¡Para loca! ¡Para loca! ¡La luz es cerrada! ¡Un trencito, otra de Claudia! ¡Claudia, jale los tres toros! Oye, cuidado, oye, y... ¡Más atrás! ¡Agárate, Leonardo! ¡Agárate, Leonardo! ¡Vename la luzes! ¡Una vuelta rápida, Claudia! ¡Una vuelta rápida! ¡Nada! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba y alza! ¡Arriba y alza! ¡El piñalón! ¡El piñalón! ¡Saltando arriba! ¡Y la gente solteve saltando! ¡El piñalón salta porque tiene ese gallo de viejo! ¡Saltando arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltando arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Aplaudio! ¡Altura! ¡Reparto! ¡Gracias! 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 ¡Pásame más! ¡Saltando lo que está más arriba! ¡Y el que salta más alto sería una jarra de chicha! ¡Prohibido la cerveza! ¡Y el que baila más rápido ya se traba en la mentiria! ¡Saltando, mi amor! ¡Salta! ¡Por allá! ¡Repártale! ¡Y la gente solteve arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lámen! ¡Mi amor! ¡Vota atrás y no me mueven! ¡Atrás! ¡¿Por dónde va? ¡Por allá! ¡Aquí le falta! ¡Bailando! ¡Baila! 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 ¡Bailando arriba! ¡Pártale! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Y salta más atrás! ¡Aquí le falta! ¡Me morriendo ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Saltando arriba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¿Quién quiere ese muñeco que le daba a cocinar en plancha? Voy a decir la verdadera pesa ¡Atrás! ¡Salta! 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 ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Al centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el Arlequín! ¡Arlequín! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Sí, sí! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! voterna! ¡Santa! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Sí, negro! ¡Vamos! ¡No salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Bale! ¡Mailando! ¡Bailando! ¡Azlequín Canale! ¡Salta! ¡Al fondo! ¡Saltando! 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 Seguida más atrás, atrás, atrás Seguida más atrás, por favor Y todos más Las palmas arriba La afirmación va a grabar A donde vaya más rápido Y las palmas arriba, dale Y dice Y las palmas arriba La gente soltera Soltera, 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 soltera Soltera, dale Oye, la gente soltera, levante la mano ¡Atrás! Un poquito atrás Atrás Y te salta más alto